Hoy os introducimos en el mundo capilar de Evolve, Superfood Shine Natural Shampoo, un shampoo 100% orgánico para limpiar suavemente el cuero cabelludo y el cabello sin eliminar sus aceites naturales. Consigue más brillo y fuerza gracias a las patrinas de Baobab y una limpieza profunda con sus limpiadores naturales de azúcar y coco. ¿Cómo actúa este shampoo? Combate las raíces grasas, hidrata y acondiciona tu cabello evitando el encrespamiento en las puntas secas y además es un shampoo onisex con un aroma muy sutil y muy fresco y si usas cinte no sufras por tu color, nunca va a desvanecerse. Si tu cuero cabelludo está irritado, si padeces de caspa o de psoriasis, con este shampoo dejarás de sufrir esos terribles picores. Sin químicos también es posible presumir de un cabello bonito.